Parque Las Malocas Los grandes eventos de nuestra cultura tienen domicilio en el Parque Temático Las Malocas. Una hacienda hecha diversión. Allí se lleva a cabo la exposición permanente de las faenas del llanero metense. El trabajo, la faena diaria del llanero, se convirtió desde hace años en una demostración de riqueza. Y lo más importante, la valoración del patrimonio cultural del pueblo metense. Existen diferentes formas de trabajo en el llano. El Ordeño de la Vaca Mayosa Monta de Toro Matrero Monta de Potro Cerrero Enlazada y Herrada de Becerro Carrera de Caballo a Pelo Y otras tan singulares y divertidas como la Acogida de Gallinas El Coleo La faena cotidiana del vaquero de nuestro llano Convertido en deporte y espectáculo en la gran manga Benedicto Selly Conoce nuestro hermoso Pueblito Llanero Un pueblito de comienzos de 1900 Con una arquitectura similar a la que hicieron nuestros fundadores Con todo para ver y disfrutar Iglesia, restaurante, academia de Joropo Date un paseo por el Ato Santa Helena Y atrévete a visitar a los personajes de la mitología llanera Si estás en el Parque Las Manocas El llano está dentro de ti El Meta contigo lo tiene todo Unidos gana el Meta